El primer lugar que se presenta en el libro de los dos, el primer lugar que se presenta en el libro de la Iglesia de la Iglesia de Jesucristo de los dos. El primer lugar que se presenta en el libro de la Iglesia de Jesucristo de los dos, el primer lugar que se presenta en el libro de la Iglesia de Jesucristo de los dos. El primer lugar que se presenta en el libro de la Iglesia de Jesucristo de los dos, el primer lugar que se presenta en el libro de la Iglesia de Jesucristo de los dos. El primer lugar que se presenta en el libro de la Iglesia de Jesucristo de los dos, el primer lugar que se presenta en el libro de la Iglesia de Jesucristo de los dos. El primer lugar que se presenta en el libro de la Iglesia de Jesucristo de los dos, el primer lugar que se presenta en el libro de la Iglesia de Jesucristo de los dos. El primer lugar que se presenta en el libro de la Iglesia de Jesucristo de los dos. El primer lugar que se presenta en el libro de la Iglesia de Jesucristo de los dos. El primer lugar que se presenta en el libro de la Iglesia de Jesucristo de los dos, el primer lugar que se presenta en el libro de la Iglesia de Jesucristo de los dos. El primer lugar que se presenta en el libro de la Iglesia de Jesucristo de los dos. El primer lugar que se presenta en el libro de la Iglesia de Jesucristo de los dos. El primer lugar que se presenta en el libro de la Iglesia de Jesucristo de los dos. El primer lugar que se presenta en el libro de la Iglesia de Jesucristo de los dos. El primer lugar que se presenta en el libro de la Iglesia de Jesucristo de los dos. El primer lugar que se presenta en el libro de la Iglesia de los dos. Yo creo que este salmo debe ser una oración constante en nuestras vidas. Dice, El primer lugar que se presenta en el libro de la Iglesia de Jesucristo de los dos. El primer lugar que se presenta en el libro de la Iglesia de Jesucristo de los dos. Y aquí estamos, El primer lugar que se presenta en el libro de la Iglesia de Jesucristo de los dos. El primer lugar que se presenta en el libro de la Iglesia de Jesucristo de los dos. El primer lugar que se presenta en el libro de la Iglesia de Jesucristo de los dos. El primer lugar que se presenta en el libro de la Iglesia de Jesucristo de los dos. El primer lugar que se presenta en el libro de la Iglesia de Jesucristo de los dos. El primer lugar que se presenta en el libro de la Iglesia de Jesucristo de los dos. El primer lugar que se presenta en el libro de la Iglesia de Jesucristo de los dos. El primer lugar que se presenta en el libro de la Iglesia de Jesucristo de los dos. El primer lugar que se presenta en el libro de la Iglesia de Jesucristo de los dos. El primer lugar que se presenta en el libro de la Iglesia de Jesucristo de los dos. El primer lugar que se presenta en el libro de la Iglesia de Jesucristo de los dos. Y si usted se sabe esta conciencia, mírame, Señor, ha sido tan bueno, para mí. Antes de respirar, Señor, antes de cualquier esposa, Señor, tú nos miraste, amable, ha sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, besos, llenamos y condición, me persigue y deja las noventa y nueve y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, besos, llenamos y condición, me persigue, Señor. Tu amor me envuelve, besos, llenamos y condición, me persigue, amable, ha sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, besos, llenamos y condición, me persigue, amable, ha sido tan bueno para mí. Y deja las noventa y nueve y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, su amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, besos, llenamos y condición, me persigue. Tu amor me envuelve, besos, llenamos y condición, me persigue. Tu amor me envuelve, besos, llenamos y condición, me persigue. Tu amor me envuelve, besos, llenamos y condición, me persigue. No hay, no hay sombra que no rompes, donde quiero escales, para encontrarme en mí. No hay pared que no derrumbes, arena que no rompas, para encontrarme en mí. No hay sombra que no rompes, donde quiero escales, para encontrarme en mí. No hay pared que no derrumbes, arena que no rompas, para encontrarme en mí. No hay sombra que no rompes, donde quiero escales, para encontrarme en mí. No hay sombra que no rompes, donde quiero escales, para encontrarme en mí. No hay sombra que no rompes, donde quiero escales, para encontrarme en mí. Señor, como dice esta canción, amado Rey, Tú dejas las noventa y nueve ovejas y vas por nosotros. Porque Tú nos amas, porque Tú nos levantas y nos perdón, nos amas. Y no me quiero escales, y no me quiero escales, y no me quiero escales, y no me quiero conformar. Y no me quiero escales, 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 y no me quiero te lo doy, que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies, cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado, cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado, por tu fidelidad, y no me quiero conformar, de probar me quiero más, no me quiero conformar, no me quiero conformar. De probar me quiero más, no me quiero enamorarte más de ti, enséñame a amarte y a vivir, con tu justicia y tu verdad, con mi vida quiero adorar, todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy, que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies, cuando pienso enamorarte más de ti, enséñame a amarte y a vivir, conforme tu justicia y tu verdad, con mi vida quiero adorar, todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy, que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies, que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies, cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado, que mi vida sea para ti, enséñame a amare y인이, como un perfume a tus pies, que mi vida sean para ti, Todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy, que mi vida será para ti. Como usted pude a tus pies, y quiere enamorarme más de ti, enséñame amarte a vivir, conforme a tu justicia y tu verdad. Hoy te digo Señor que queremos ser como un perfume a tus pies, queremos derramarnos como un perfume a tus pies. Queremos poner todo delante de ti Señor y glorificar tu nombre, antes de terminar este momento Señor, queremos poner todo delante de ti Señor. Todo lo que tenemos, todo lo que somos, Dios nuestra vida por completo, queremos entregarla a ti Señor. Hoy Dios delante de ti dejamos nuestra vida, nuestro corazón Señor, nuestros pensamientos. Dios, hoy delante de ti dejamos todos esos pensamientos que agobian a mis hermanos Señor. Todos los pensamientos que nos agobian delante de ti Señor, son sometidos a un amor rey. Que todo queda en ti Señor, para que tú seas enviando la paz que proviene al cielo, y seas ayudándonos a seguir adelante, dándonos fortaleza Dios. Y llenándonos de ese amor, de ese amor que no da al mundo, sino tu presencia, sino tu Espíritu Santo Señor. Gracias por estar aquí Dios, gracias por llenarnos, guórdanos Espíritu Santo, seguimos en tu presencia Dios, y seguiremos glorificando tu nombre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muchas gracias, hermanos, y bienvenidos a la casa del Señor de nuevo, podemos tomar asiento. Vamos a ver los siguientes anuncios, bendiciones para todos. Recordemos el comportamiento que debemos tener dentro del templo. Por favor, tengan esta durante el servicio en la silla que usted eligió cuando empezó, y pon en buena manera, toquen sus ojos, carismos y boca. Mantenga el tapón de las espirituístas durante todo el servicio. También concedemos la fraternidad, saludándoos, pero de maneras diferentes. Al finalizar, va a encontrar el ofendido, para que usted deposite sus ofrendas, sus diezmos, y ore al Señor por lo que Él ya le ha entregado. Lo importante es que cuando llegue a su casa, conserve el protocolo de seguridad. Dios bendiga, disfrutemos de este servicio. Gloria al Señor. Muy buenas noches, Dios bendiga. Bendiciones. Bienvenidos en esta hora. A los que estamos presentes, y a los que nos ven en esta transmisión, que el Señor sea extendiendo su mano poderosa, y dándoles grande bendición. Amén. Así que, bienvenidos. Recordando algunos anuncios, el próximo viernes, o mañana jueves, pues tenemos nuestro ayuno virtual. Sí, después de las diez de la mañana, pues tenemos unas oraciones dirigidas, y pues, entonces, quien esté interesado, si no está en nuestro grupo, de los ayunos, pues, para que se pueda informarnos, para que, para añadirlo. Y, pues, el viernes tenemos nuestra cápsula de fe, en el nombre del Señor. Y recordando, el domingo, como todo domingo, ¿sí? Nueve de la mañana, pues tenemos nuestro servicio, ¿sí? Con todos los adultos. Así que, hágase inscribir. Todavía siempre quedan lugares. Así que, entonces, en el nombre del Señor, para que se pueda inscribir a nuestro servicio. Y pueda venir, y no, y pueda tener su puesto asesorado. Igualmente, los adolescentes, ¿sí? Tienen clases, ¿cierto? A las nueve, después de la alabanza, salen los adolescentes, ¿sí? Así que, más sillas desocupadas quedan. Así que, los adolescentes, también los esperamos, a las nueve de la mañana. Y, a las once de la mañana, tenemos con nuestros niños. Así que, invitamos a nuestros, a los padres, a los abuelos, a la familia, envíen a sus hijos, nietos, oriños, a estos niños, para que también reciban la palabra de Dios, acorde a su edad, ¿sí? Con una enseñanza pedagógica, y pues también, ellos necesitan, alimentar su alma. Amén. Así que, en el nombre del Señor. Y bueno, y que el Señor sabe, diciendo a cada uno, de los que dan para la obra del Señor, de los que están convencidos, que dan para que el reino de Dios se sostenga, y se extienda, ¿sí? Que ese es el propósito, cuando damos nuestras ofrendas, nuestros diezmos, ¿sí? Es para que la obra de Dios se siga sosteniendo, y pues, y extendiendo, ¿sí? En el nombre de Jesús. Señor, bendiga cada corazón, generoso. Muy bien. Bueno, gloria al Señor. Me muere gracias a Dios, porque Él ha sido bueno y misericordioso. Amén. Padre amado, gracias, porque Tú eres bueno. Gracias, oh Dios, por permitirnos estar en Tu casa. Gracias por permitirnos, Señor, reunirnos, oh Dios amado. Permitirnos conectarnos por este medio digital, Señor. Pero en un mismo espíritu, dispuestos a adorarte, alabarte, exaltar Tu nombre. Dispuesto, Señor amado, oh Dios, a cada día, oh Dios, dar, Señor, de lo que hay en nuestros corazones. Una adoración, una alabanza, Señor amado, y que suba delante de Ti como olor fragante, como incienso agradable a Ti, oh Dios de la gloria. Pero también dispuesto, Señor, para recibir, oh Dios, Tu palabra, Tu mensaje, Señor, para nuestras vidas. Oh Dios, oh Dios, Tu palabra, Señor, que nos ministre, nos transforme, oh Dios, y que no salgamos igual, sino que salgamos con un nuevo pensamiento, con nuevos retos, con nuevas, oh Dios amado, expectativas, oh Dios, que Tú tienes para nuestras vidas. Gracias, oh Dios, Espíritu Santo, dirígenos, ayúdanos, y que Tu presencia, Señor amado, sea obrando en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, Amén y Amén. Bueno, gloria al Señor, vamos a, el Evangelio, según San Juan, capítulo 16, verso 7. Bueno, podemos, aún desde el verso 4, terminando, dice, 16, la parte final del 4, esto no, os lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy, al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, de tristeza se ha llenado vuestro corazón, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me abranche, porque si yo no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo, de pecado, de justicia, y de juicio. De pecado por cuanto no cree en mí, de justicia por cuanto voy al Padre, y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo, ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora, no los podéis sobrellamar. Pero cuando venga, el Espíritu y verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga, y os hará saber las cosas que habrán de venir, y me glorificará, porque tomará de lo mío, y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dijo, que tomará de lo mío, y os lo hará saber. Amén. Muy bien. Aquí entonces, el Señor Jesús, nos está hablando acerca de quién? Del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. Amén. Así que, desde ahora, hoy es una pequeña introducción, pero, hasta donde nos dé, no sé, tres domingos, cuatro domingos, cinco domingos, seis domingos, no sé, y miércoles, vamos a ver miércoles y domingos, hablando acerca del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién es? ¿De dónde viene? ¿Por qué se porta así? ¿Cómo nosotros, cómo es que nos recibimos? ¿Cómo es? O sea, estamos hablando muchas cosas, ¿sí? Acerca del Espíritu Santo, y nos vamos a dar cuenta, que muchas veces, hasta lo ignoramos, ¿sí o no? O a veces no veamos el lugar, que le corresponde. Así que, ¿por qué hoy, entonces, en esta noche, vamos a hablar, ¿por qué necesitamos al Espíritu Santo? ¿Sí? ¿O por qué necesito al Espíritu Santo? Digamos lo demás de esa manera, ¿por qué necesito al Espíritu Santo? Usted se ha preguntado, ¿por qué necesito al Espíritu Santo? ¿Sí? ¿Usted se ha preguntado, ¿por qué necesitan comer? ¿Sí? ¿Por qué necesitamos comer? Alimentarnos. ¿Por qué necesitamos alimentarnos? Pero una, comer es una cosa, alimentarnos es otra. ¿Sí o no? Comer, no come de todo, pero alimentarnos, es, inteligentemente, saber comer. ¿Sí? Entonces, ¿por qué nos alimentamos? Porque nos morimos. Si no comemos, si no nos alimentamos, si no usamos los carbohidratos, los ponderil, los minerales, el agua, todos los días, que necesita este cuerpo, pues hermano, querido, vamos a desfallecer, ¿sí? Que nos vamos a quedar sin energía, y después de unos días, usted puede aguantar, pero después de unos días, el cuerpo le quita todas las energías hasta que se funden. ¿Sí o no? O sea que necesitamos alimentarnos para sobrevivir en este mundo. ¿Por qué necesito el Espíritu Santo? ¿Por qué lo necesito? Así que la vida del creyente no puede estar sin el Espíritu Santo. Todo creyente, todo el que diga seguir a Jesucristo, todo el que diga creer en Cristo, todo el que diga ser discípulo de Jesús, necesita el Espíritu Santo. ¿Sí? Porque nosotros los seres humanos, tenemos emociones, ¿cierto? Tenemos la razón, las emociones y la voluntad, ¿sí? Pero muchas veces están distorsionadas, y muchas veces tomamos decisiones conforme a qué? A nuestra voluntad, y no la voluntad de Dios. A veces tomamos decisiones por emoción, más no por dirección, ¿sí? O a veces razonamos tanto que no tomamos la decisión correcta, ¿sí? O no razonamos y también también nos equivocamos, ¿sí? Así que de cualquiera que sea, si nosotros todo lo que hacemos, todo lo que vivimos, todo lo que practicamos, solamente la basamos en nuestra humanidad, de pronto nos puede ir bien, ¿sí? pero también nos podremos equivocar, ¿sí? De pronto tomamos decisiones espirituales incorrectas, ¿sí? Y en vez de acercarme a Dios, me puedes alejar de Dios, ¿sí? por eso por eso entonces necesito un guía, ¿sí? Un guía, por eso que dice aquí el escritor, pero cuando venga el Espíritu de verdad, él usted guiará a toda la verdad, ¿sí? Y dice y no hablara por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y ahora sabe las cosas que hablan de él, ¿sí? el Espíritu Santo también ¿quién? O sea, dice oiga ¿de quién? Del Padre, ¿sí? Así que nosotros como seres humanos no solamente no nos podemos dejar guiar por nuestro conocimiento, por nuestra emoción, por nuestra propia voluntad, necesitamos una guía una guía divina, una guía del cielo, ¿sí? Y Jesús dice yo me voy y os conviene que yo me vaya, porque si no me voy el Consolador no vendrá, ¿sí? Así que pero si me voy lo enviaré, así que el Señor Jesús ya cumplía su etapa aquí en la tierra, ¿sí? ya cumplía su ciclo, ya cumplía su tarea, ¿sí? Pero el Señor siempre tan tan bueno, conociendo y sabiendo todo, sabía de que nosotros sin la dirección del Señor física, nosotros nos íbamos a desenfrenar. ¿Qué pasó en tres días durante, antes de la resurrección con los discípulos? ¿Ya se estaban qué? Ya se estaban como yendo, ¿sí? Estaban como otra vez por ahí como desenfocándose, ¿sí? Ya no sabían qué hacer, ya no sabían a dónde ir, estaban tristes, estaban confundidos, pero cuando el Señor resucitó y se desapareció, nuevamente se encarnó y vemos en Hechos capítulo 1 donde el Señor se les presentó y les hablaba acerca del reino de los cielos, ¿cierto? O sea, que los volvió a qué? A enrotar, pero el Señor cumplió su tarea divina aquí en la tierra, necesitaba volver al cielo, a estar, a preparar un lugar como lo dice, como lo dice, lugar para nosotros, un día estar allá, así que en su amor, en su gracia, en su misericordia, Dios sabía, el Padre y el Hijo sabían, a estos humanos no los podemos dejar solos, necesitamos enviar a una guía, ¿sí? Aquí lo dice un consolador y consolador en griego significa es paracleto y resulta que paracleto significa un tutor, alguien que está al lado de él, ¿sí? Entonces, por ejemplo, los niños, ellos van a la escuela, al colegio, los muchachos, los jóvenes a la universidad, ¿cierto? Y ellos no van y cogen los libros y los leen así nomás, ¿cierto? Nadie aprende matemáticas simplemente cogiendo un libro y leyendo matemáticas, ¿cierto que no? ¿Necesitan qué? Un tutor, un maestro, un profesor, alguien que está al lado de ellos para que los guíen y les enseñe cómo son las cosas, ¿amén? Así que entonces, el Señor Jesús también sabía eso, que nosotros los humanos necesitamos una guía, Dios, no los dé, Dios, muy claramente, Dios dice, no los voy a dejar solos, ¿sí? Tranquilos, no los voy a dejar solos, les voy a dejar ¿a quién? Al Espíritu Santo, o sea, alguien que le iba a guiar, por este camino, por el camino que el Señor ya había trazado, ¿amén? Así que entonces, la vida del creyente no puede estar pasada solo en emociones, en sensaciones, ¿sí? O peor, no puede tener, no se puede tener una vida cristiana sin el Espíritu Santo. ¿Queremos tener victoria en nuestra vida cristiana? ¿Queremos o sea, queremos mantener firmes, ¿sí? ¿Queremos estar visualizando lo que Dios ha prometido? Necesito el Espíritu Santo. Así que hay muchas doctrinas que han desplazado el Espíritu Santo. O sea, hay que tener un equilibrio, hay muchos que conocen de Libia lo que usted quiera, ¿sí? son unas mentes magistrales, son unas mentes casi religiosas y se puede conocer toda la Biblia al derecho, al revés, en hebreo, en griego, en japonés, en lo que sea, se puede conocer la Biblia. Pero, ¿quién escribió la Biblia? ¿Quién le inspiró? El Espíritu Santo. Así que entonces, ¿cómo voy a entender y pueda de pronto tener mucho conocimiento, puedo conocer mucha arqueología, puedo conocer mucha historia, puedo conocer mucha filosofía, puedo conocer mucha antropología, puedo conocer muchas ciencias para entender muchas cosas de la Biblia? Pero, sin el Espíritu Santo, no puedo vivir la Biblia. ¿La Biblia es qué? La palabra de Dios. ¿Sí o no? ¿La Biblia es qué? La palabra de Dios. Las escrituras, las sagradas escrituras, ¿cierto? Así que entonces, la Biblia es la palabra de Dios y como palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo, mismo Dios. Mis amados, no voy a entender la palabra sin el autor a mi lado. Amén. No voy a entender qué? La palabra sin el autor a mi lado. Así que, mis amados, para entender muchas cosas de la palabra, además de un conocimiento de otro, de un conocimiento externo, necesito que el Espíritu Santo me ayude a vivir lo que está escrito en ella. Por eso no basta solo con leer o aprender un texto. ¿Necesito qué? Vivirlo. ¿Sí? Vivirlo. ¿Necesito qué? Vivirlo. Vivirlo. Entonces, ¿por qué necesito el Espíritu Santo? ¿Por qué necesito la presencia de Dios en mi vida? ¿Sí? Ya hablaremos después de, a partir del domingo, quién es, quién es la persona del Espíritu Santo? ¿Sí? Pero por ahora, ¿por qué lo necesito? ¿Sí? ¿Por qué lo necesito? Me dice Hechos capítulo 1 verso 8 Pero recibiréis poder, acá está hablando el Señor, ¿no? Aquí está hablando Jesús. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la Tierra. ¿Listo? En el capítulo 2 cuando llegó el día de repente con ustedes estaban todos humanísimos juntos. De repente vino el cielo de su juego como de un viento recio que soplaba y el cual llenó toda la casa donde estaba y se desaparecieron lenguas repartidas como el fuego asentándose en cada uno de ellos y todos fueron llenos del Espíritu comenzando a hablar en otras lenguas según el Espíritu que hablan. Amén. Entonces vemos que en esos uno o ocho el Señor Jesús vuelve y les recuerda al Espíritu Santo. ¿Listo? Y recibiréis que poder. ¿Sí? Ese poder viene de una palabra griega que es dinamis de donde viene la palabra dinamita. ¿Listo? ¿Y usted sabe el poder de la dinamita? ¿Para qué se usa la dinamita? Para para hacer grandes huecos ¿sí o no? ¿Sí? ¿Cómo hicieron el hueco del túnel de la línea? ¿Sí o no? Hubieron que usar dinamita en ciertos puntos ¿sí? Para poder abrir una brecha. Así que el poder del Espíritu Santo es tan grande ¿sí? que a veces no alcanzamos a imaginarlo. Ahora entonces en primer lugar ¿por qué necesito el Espíritu Santo? Para poder ser testigos de Cristo. ¿Para poder ser qué? Testigos. ¿Qué es ser testigos de Cristo? O sea para nosotros por un lado testificar a otros de lo que Cristo ha hecho. ¿Qué ha hecho Jesús en su vida? ¿Sí? Usted podría hacer un pequeño resumen en unos segundos ¿Quién era usted antes de Cristo? ¿Y quién es ahora después de Cristo? ¿Sí? Esa fecha en que usted había conocido al Señor ¿Sí? Y se dio cuenta que era un pecador que estaba dentro de Dios y que necesitaba de Él ¿Sí? Ahora ahora a hoy en día ¿Qué ha hecho el Señor? ¿Qué en qué le ha transformado? ¿En qué le ha cambiado? ¿En qué qué ha hecho en usted? ¿Sí? De pronto y en qué le ha sanado ¿Sí? Así que testificar estas cosas ¿Sí? Necesitamos el Espíritu Santo ¿Sí? Porque antes hermanos seamos aquí lo que empieza el Espíritu a manifestarse ¿Sí? Porque si no tenemos a Cristo no tenemos el Espíritu ¿Sí? Lo básico para tener el Espíritu Santo es que yo haya recibido a Cristo en mi vida ¿Sí? Otra cosa es que el Espíritu nos haya convencido de Cristo o sea esto es como un juego de palabras si no tengo a Cristo no tengo el Espíritu Santo pero si el Espíritu Santo no hubiera convencido no hubiera tenido a Cristo no tuviera a Cristo ¿Sí? O sea una cosa es no voy a tener el Espíritu en mí porque tengo a Cristo otra cosa es que el Espíritu Santo me convenció y me tocó y me tocó ¿Sí? Vea Cristo es la solución y su un día de una manera u otra escuchó Cristo es la solución y ahí es el Espíritu Santo sí él es la solución y le convenció y usted permitió que Cristo entrara pero él no entró solo él entró con el Espíritu Santo ¿Sí? Ya más adelante hablaremos ¿Qué es el lleno del Espíritu Santo? ¿Listo? Por ahora ¿Sí? Necesito poder para testificar a otros ¿Qué ha hecho Cristo en mí? ¿Sí? Ahora no es que seamos perfectos ¿No? Es que no somos perfectos ni seremos perfectos ¿Sí? Simplemente el Espíritu Santo me enseña cómo vivir ¿Amén? Ahora ¿Por qué necesito el poder del Espíritu en mí? para poder resistir ahí es donde ese poder ¿Sí? ¿Por qué necesito el poder para resistir la prueba para resistir la persecución ¿Sí? ¿Usted sabe de dónde viene la palabra testigo? La palabra testigo viene de Martí si vamos a lo de Martí ¿Sí? Realmente lo que me dice el texto realmente me está diciendo Él dice y me seréis mártires en Jerusalén Judea Samaria y hasta el último de la tierra ¿Sí? Jesús para poder morir en la cruz por eso tuvo que tener el poder del Espíritu Santo porque humanamente eso no lo aguanta nadie ¿Sí? Usted y yo para ser cristianos victoriosos necesito ese poder de mí necesitamos ese poder de cada uno ¿Por qué? Porque hermanos ¿Sí? Por ser hijos de Dios por ser cristianos van a hablar bien o mal nos van a criticar van a murmurar nos van a señalar ¿Sí? Y a veces soportar eso no es fácil y ahí donde nos estamos volviendo de una manera u otra mártires por Cristo o sea testigos de que eso es ser testigo de Cristo alguien que soporta esas pruebas ¿Sí? Ahora si nosotros estuviéramos en otro país no cristiano o en un país donde está prohibido el cristianismo como China Irán Irán Afganistán Pakistán Arabia Saudita y todo ese medio oriente mis queridos allá si seríamos testigos porque aunque nos metieran a la cárcel aunque nos azotaran aunque nos pegaran aunque nos quitaran la casa aunque nos expropiaran aunque perdiéramos el empleo aunque nos sacaran del colegio por causa de Cristo y no lo negáramos eso es ser testigos o sea eso es el mártir ¿Sí? Jesús fue un mártir ¿Sí? Entonces y de ahí en adelante todos los que murieron por Cristo en Cristo fueron ¿Qué? testigos ¿Cuál es el testimonio de Esteban? Ahí en Hechos ¿Sí? Ahí nos habla más o menos en el capítulo 6 ¿Sí? Por ahí después en el capítulo 6 de Hechos nos habla en el capítulo 7 nos habla de la muerte de Esteban ¿Sí? Esteban fue un mártir o sea que fue un testigo y todos los que o sea que ahí Esteban estaba testificando ¿Sí? de lo que el Señor de la convicción de que Jesús era el Señor y Dios de Esteban así que mis amados necesitamos por eso tanto poder del Espíritu Santo para poder sobrellevar la vida en esta tierra ¿Sí? Ahora una cosa es sufrir con nuestra mala cabeza una cosa es sufrir con nuestras malas decisiones una cosa es sufrir por nuestro mal temperamento mal carácter o mal comportamiento eso hay que arreglarlo en el camino ¿Amén? pero otra cosa es ser sufridos porque yo tengo a Cristo y me nieva un favor por ser cristiano ¿Sí? Ah, yo le presto pero si es para tomar pero si es para usted pagar servicios ¿No? ¿Saben que usted es cristiano pero lo quieren como lo quieren de una manera otra razón sacar Ah, no si es para fumar sí pero no eso es ya es que por causa de Cristo eso es ser que testigo de Cristo ¿Sí? por eso entonces el Señor dice y me seré es que testigo ¿Dónde? en Jerusalén en Judea en Samaria hasta el último en la tierra o sea en cualquier lugar donde quiera que estemos ¿Amén? ahora ¿Por qué necesito el Espíritu Santo? ¿Sí? porque nos ayuda a adorar a Dios ¿Sí? vea Dios es Espíritu ¿Amén? y dijo y dijo el Señor nada más dijo el Señor en San Juan 4.23 nos dice pero la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en Espíritu y en verdad porque también el Padre porque también del Padre tales adoradores buscan que lo adoren Dios es Espíritu y los que lo adoran en Espíritu en verdad es necesario que lo adoren ¿Amén? Entonces cuando hablamos de la palabra adorar no es simplemente venir levantar las manos y cantar una canción ¿Sí? eso es muy bonito aquí dirigen una canción pueden dirigir una, dos, tres, cuatro cinco canciones una hora de canciones ¿Sí o no? pero una cosa es cantar otra cosa es adorar amén podemos cantar con este bozadón pero otra cosa es adorar con el corazón adorar con el alma entregar nuestro Espíritu a Dios por eso dice dice los dice verdaderos adoradores adoraron al Padre en Espíritu así que hermanos si a veces podemos venir levantar las manos y eso está muy bien porque es una manifestación pública y una manifestación física viador a Dios eso está muy bien la pregunta es que la cual usted se responde son lit porque yo los veo que levantan la mano y cantan y eso es una maravilla pero solo yo veo hasta ahí pero usted contéstese a sí mismo y dígase a mí mismo estoy de verdad adorando a Dios esa canción la estoy entornando por emoción o de verdad la estoy cantando con el entendimiento la estoy cantando con inteligencia la estoy cantando con con la cabeza y el corazón así que mis amados una cosa es entrar también a la casa de Dios ahorita Laura leía el salmo 100 y nos dice el salmo 100 en el verso 4 dice entrar por sus puertas con acción de gracias o por sus atrios con alabanza alábenlo bendecir su nombre porque el Señor es bueno y para siempre y su misericordia y su fidelidad por todas las naciones el salmista le dice de una exclamación alábenlo alábenlo lo que nosotros nos tenemos que concientizar lo estamos adorando lo estamos alabando cuando aplaudimos aplaudimos por emoción o aplaudimos porque como dice como dice un salmo da palmas o aplaudimos en la casa de Dios así como los salmos les aplauden con sus es una manera figurada cierto pero un salmo muestra como a una naturaleza alaba a Dios con sus ramas así bueno da mucho más que pensar si eso no hace un árbol yo si lo hago con el corazón si lo hago con el entendimiento si así que por eso necesito el Espíritu el Espíritu Santo en mi vida para que me ayude me guíe me enseñe adorar a Dios y no solamente en el templo donde quieran que estemos en la casa en el vecindario en el camino y no necesariamente tengo que ir aplaudiendo por todo el camino gritando si si glorificando el nombre del Señor no como dice una canción bueno es un poquito viejita pero la canción dice bueno se hace mi vida pero es un poco así parecido si yo me alabo yo me alabo yo me alabo con el corazón yo me alabo con las palmas y después se piensa pero si me faltan las palmas yo me alabo con mis pies pero si me faltan los pies me alabo con el corazón con la boca si me falta la boca con el cuerpo si me falta el cuerpo mi alma mi espíritu mi alma alabo así que hermanos alabar adorar glorificar a Dios puede haber muchas manifestaciones y todas son válidas si el sábado 150 me habla de tímbalos trompetas bueno ciertos símbalos una cantidad de cosas hoy en día pianos baterías bajos guitarras caja caja bueno una cantidad de cosas si esas son maneras si tenemos nuestras palmas cierto y pues las versiones pasan por una pantalla y bueno y todo eso pero la pregunta es si nos faltara todo eso entonces será que no podemos adorar a Dios digamos que un día no vino el baterista no vino el bajista no vino el guitarrista no vino el pianista y no vino las que cantan hermanos en aquel entonces no va a haber adoración no va a haber alabanza hermanos les cuento que en esta hora nos tendremos que devolver porque no hay quien cante no hay quien adore entonces nos vamos para la casa cierto que haremos que cerramos nuestra adoración y nuestra alabanza tendrán que salir de lo más profundo de nuestra alma así que hermanos todo esto es bueno muy chévere si o no y bueno y necesario gloria a Dios porque se puede entender pero hay lugares que esto no existe oiga y la presencia de Dios se glorifica de una manera impresionante así que no es los medios o los instrumentos aún nuestras palmas porque con mucho respeto le digo si hay personas que no tienen manos entonces será que no pueden adorar a Dios como lo harán ojo lo que nos dice el Señor que nos dicen es necesario que le adoren en espíritu y en verdad así que mis amados podemos a tener muchas manifestaciones de alabanza de oración eso está bien desde que las tengamos pero reflexionemos entonces será que en nuestra casa no lo hacemos porque no hay pianista no hay guitarrista no hay paquista y no están las que cantan ¿qué hacemos en la casa? igual tenemos que sacar una media hora quince minutos diez minutos no sé el tiempo que usted disponga y pueda y tenga para sacar un tiempo y adorarlo hermanos con solo haber salido el sol es un motivo de adorar al Señor con solamente el amanecer con solamente Cristo salió el sol salió la lluvia lo que sea Señor te glorifico gracias por este día pero que salga nuestro corazón que nuestro espíritu se conecte con el espíritu de Dios así que ¿por qué necesito el espíritu santo en primer lugar para ser testigo poder del espíritu para ser testigo del espíritu o ser un buen mártir dos para aprender a adorar a Dios es el espíritu santo yo sabía que o sea es el espíritu santo el que ha inspirado para grandes letras musicales es el espíritu así que mis amados necesitamos el espíritu y que nos enseñe a conectarnos con Dios amén tres dice segunda de corintios esto ya lo ampliaremos en los próximos días aquí aquí no más en este texto que les voy a leer hay por lo menos dos o tres predios ya les advertí primera corintios doce siete primero primero de corintios doce siete dice pero a cada uno les da la manifestación del espíritu para el bien de todos para el bien de quien diga para el bien de todos nosotros a uno les da el espíritu de palabra de sabiduría a otro palabra de conocimiento al otro el mismo espíritu por el mismo espíritu al otro fe por el mismo espíritu a otro honores de sanidades por el mismo espíritu a otro hacer milagros al otro discernimiento a otro y esto generó lenguas a otra interpretación de lenguas pero todas estas pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu repartiendo a cada uno en particular como él quiere así que hermanos ¿por qué necesito el espíritu santo? porque él es el que nos da y nos capacita con con los dones con los regalos amén así que estos dones vienen ¿de quién? del espíritu santo don significa regalo ¿listo? eso es un don o una virtud algo que Dios nos da como elementos de trabajo para el servicio de los demás ¿para el servicio de quién? de los demás ¿sí? para el servicio de los demás por eso dice el texto 7 les da la manifestación del espíritu para el bien ¿de quién? de todos o sea que mis amados necesito el espíritu para hacer bien nuestro trabajo como cristiano ¿sí? para hacer bien nuestro trabajo como líder para hacer bien nuestro trabajo como ministro para hacer bien nuestro trabajo como hijo de Dios así que son elementos de trabajo así como el soldado que van a enviar a la guerra ¿sí? a una guerra no lo envían con cuchillo y bala o cuchara y tenedor ¿cierto que no? ¿cómo lo envían? con un armamento y según el tipo de guerra va a ser el armamento según el tipo de enfrentamiento esas son las armas ¿cierto? así que mis amados así como el panadero el agricultor cualquiera que sea la profesión necesita herramientas para ejercer bien su trabajo ¿sí? usted se imagina un panadero sin amasador sin rodillos sin horno entonces ¿dónde va a cocinar el pobre pan? ¿el sol o qué? entonces miren son herramientas Dios Jesús sabía que necesitábamos herramientas para sobrevivir en esta tierra ¿sí? por eso dice para el bien de todos miren dice para el bien de todos y termina diciendo a cada uno en particular como el quien por eso no todos tenemos los mismos dones ¿sí? no todos tenemos los mismos dones somos el uno todos somos el complemento del uno y del otro ¿sí? hay unos que son buenos para la música ¿sí o no? buenos para la música pero malos para cantar son buenos para tocar pero malos para cantar otros que son buenos para cantar pero no muy buenos para tocar ¿sí o no? hay unos muy buenos para para cantar y tocar pero hay malos para la barbaña ¿sí? y para eso se necesitan dos de servicio ¿sí o no? ¿sí? así que todo tiene un equilibrio ¿sí? hay otros que son buenos para orar ¿sí o no? y usted lo pone a orar y se va y eso es media hora a una hora y no se cansa ¿sí? es intercesor ¿sí? pero hay otros que no son buenos para orar usted le da un tiempo de oración y a los cinco minutos y ¿qué más digo? falta mucho ¿sí? ahora también el Espíritu Santo nos enseña a orar ¿sí? eso también el Espíritu Santo nos enseña Él nos va guiando por eso tengo que conectarme y Él me va guiando esto es como aprender a montar bicicleta al principio uno se cansa y se cara después cojan lo que ahí va ¿sí? así que el Espíritu mismo nos ayuda en todo eso entonces hay unos muy buenos para andar muy buenos nosotros no muy buenos pero tan buenos tan buenos para para que para hablar por sanidad bendito Dios cosas ¿no? dice aquí lo importante es el ordenón que tengamos y eso también es nuestra tarea aprender a descubrir ¿sí? aquí lo importante es que tengamos lo que tengamos es para el bien de todos como iglesia como comunidad y no solo quien viente la iglesia afuera ¿para qué eso necesita discernimiento? para cómo hablar de una persona que usted ve y el Espíritu Santo aún le da discernimiento esa persona necesita una palabra de ánimo y si el Espíritu Santo lo lleva y esa persona usted no sabía que yo estaba pasando por eso el Espíritu mismo ¿sí ven? para el bien de todos dice pero tenemos que entender que hay cosas que nunca voy no voy a tener ¿sí me entienden? entonces que lo vamos a tener ¿sí? ya por más Dios que yo le ruega al Señor hermano yo ya no puedo tocar un instrumento yo ya no puedo eso yo ya yo ya pasé ya que en esa etapa ya no me da ¿sí? no soy bueno para otras cosas ¿sí? entonces los que son buenos sigan haciéndolo en perfección en el nombre de Jesús y si lo hacen en el Espíritu más buenos lo hacen más buenos lo hacen así que entonces mis queridos hermanos amigos ¿por qué necesito el Espíritu Santo? para ser testigo de Cristo amén para aprender a adorar a Dios tres para recibir los dones amén hermano todo cristiano mínimo mínimo barato poquito tiene un don amén al menos uno ¿sí? hay que usarlo que no le pase como el de los calentos que tenía uno y le dio susto y lo escondió no eso es pausarlo ya sabe lo que le pasó así que queridos amados cuando nos damos cuenta que sin el Espíritu Santo no podemos sobrevivir en este mundo ahí es donde me va a entrar el anhelo el afán y deseo de tener el Espíritu Santo en mi vida ¿sí? así que si usted quiere tener una vida cristiana victoriosa en bendición a pesar de que sea un martir ¿sí? a pesar de que pase por lo que pase usted va a anhelar la presencia del Espíritu Santo usted va a anhelar que lo que lo capacite ¿sí? cuando usted aprende a ver la necesidad de la gente usted va a decir Señor ayúdame ¿cómo le hablo? ¿qué le digo? ¿cómo lo anhelizo? ¿cómo? ¿qué palabra le doy? voy a sentir la necesidad de que necesito el Espíritu Santo así que mis queridos en el nombre del Señor la idea de esta noche es que reflexionemos ¿sí? porque lo necesito por eso la palabra va a entender la persona ¿por qué lo necesito? porque necesito estas cosas si queremos crecer en la vida cristiana hermanos clame ore llore rasgue sus vestiduras porque el Espíritu santo ore ore en mí y nos ayude cada día más estamos de acuerdo en el nombre de Jesús oramos así que a los que nos ven y a los que estamos aquí no se sigan perdiendo estos episodios y vamos a aprender a conocer quién es el Espíritu santo ¿es la tercera persona de la Trinidad? el domingo te abrigan y me cuentan ¿listo? el domingo me cuentan pero vamos a conocer más el Espíritu santo amén padre amado gracias porque tú has sido bueno gracias señor porque tú has sido bueno gracias Espíritu santo por hablar nuestras Biblias a nuestros corazones por ministrarnos Espíritu santo perdónanos Espíritu santo porque muchas veces nos hemos querido el educar que te corresponde muchas veces te hemos querido manipular o te queremos o hemos querido mandar pero Dios enséñanos Espíritu santo enséñanos a conocerte a honrarte a obedecerte Espíritu santo enséñame a conocerte que es como o Dios tantas canciones o Dios anhelamos de ti Espíritu santo y quiero conocer quiero saber más de ti quiero saber más de ti yo quiero que tú seas mi guía mi tutor mi paracleto mi maestro el que me guíe en esta tierra Dios amado el que me recuerde todas las cosas el que me guíe oh Dios oh Dios amado para no tropezar gracias oh Dios por tu palabra ayúdanos cada día Señor a que podamos reflexionar oh Dios que esta palabra hoy quede en nuestro corazón y podamos salir reflexionando por qué te necesito Espíritu Santo convénceme Espíritu Santo por qué te necesito pero oh Dios obre nuestras vidas y ayúdanos cada vez más bendice tu pueblo a los que oh Dios amado están en línea bendiceles oh Dios amado a cada uno Señor amado de tus hijos que tu presencia Señor amado les llene que tu presencia les guíe Señor amado guarda nuestra entrada guarda nuestra salida oh Dios toma Señor cada petición cada necesidad de mis hermanos oh Dios de cada uno de los que nos ven oh Dios la ponemos delante de ti aquellos que están enfermos Señor de la gloria aquellos que están pasando por necesidades Señor amado físicas Señor amado de enfermedad oh Dios oh Dios laboral oh Dios lo que sea Señor que seas tu Señor obrando oh Dios escucha la oración de tus hijos escucha la oración del que clama día y noche Señor y que seas tu grande respuesta conforme a tu voluntad te lo pedimos declaramos creemos Señor que aún Señor allá donde quieren que estén Señor que están Señor amado tu colocas tu mano poderosa y tu colocas sanidad oh Dios en la vida en los cuerpos Señor amado oh Dios en los órganos Señor en cada área Señor amado afectada en el nombre de Dios hay sanidad oh Dios aquellas familias que están pasando por sus emociones difíciles que seas tu Señor ayudando Señor que tú seas restaurando fortaleciendo aquellos que están en situación de desastre aquellos que están en situación de vulnerabilidad aquellos que están en la cárcel aquellos que están Señor amado huénfano Señor viuda que están siendo desolados Señor de misericordia envía tu socorro envía tu ayuda envía Señor almas vidas Señor para que tu socorro les ayude señores fortalezca oh Dios de la gloria en el nombre de Jesús oh la creemos Señor que tú estás ministrando tú estás siguiendo tus hijos oh Dios en diferentes lugares oh Dios tú estás siguiendo ángeles tú estás haciendo algo pero Dios pero que estamos seguros es que Señor amado tú no escuchas la oración de impulsos a mi amado restaura los hogares restaura Señor las finanzas restaura Señor las vidas restaura Señor amado a cada uno Señor con tu poder Dios te reconoce gracias amado Jesús recibe toda la gloria y recibe toda la alabanza o amado Señor gracias Señor gracias por tu paz y que tu presencia vaya con cada uno oh Dios te va a gloria en el nombre de Jesús amén y amén Dios respira a los que están en línea y a los que están en línea amén 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 Gracias.